Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buenos días, yo soy Edna Hernández y es un gusto que me acompañe en una transmisión más de Antorcha TV. El día de hoy, el antorchismo de La Paz se manifestará por las principales calles del municipio debido al incumplimiento del Edil Juan José Medina Cabrera. Veamos mi información. La dirigencia del movimiento antorchista en La Paz anunció que marcharán este martes 6 de agosto en protesta por los reiterados incumplimientos del Edil Juan José Medina Cabrera para la realización de obras y servicios, así como la política de agresión y represión en contra de dicha organización social. Tuvo una reunión Juan José Medina en donde reunió a todos sus directores y jefes de área del municipio ahí en el auditorio del Palacio Municipal para indicarles lo que debían hacer con el antorchismo, señalándoles que para Antorcha Madra hay que llegar a la ventanilla en lugar de respuestas que les pusieran las mayores trabas posibles. Fernando González Mejía, dirigente social en la entidad, señaló que debido a intereses personales, el Edil no atiende las demandas de la comunidad como son el cierre del basurero a cielo abierto de San Sebastián y del rastro clandestino en el conjunto habitacional La Paz. El presidente me molesta que estemos nosotros insistiendo en que ese foco de infección se cierre porque yo creo que nadie puede asegurar lo contrario. Bloqueo administrativo para que fluyan los recursos que nosotros hemos gestionado con el gobierno del Estado. Fernando González agregó que en lo que va de gobierno se han agudizado muchos problemas que el Edil no ha querido resolver, entre ellos la inseguridad, dotación de servicios básicos en comunidades marginadas, entre otros. Por quinta ocasión en dos semanas, integrantes del movimiento antorchista se manifestaron a las afueras de Palacio Municipal para exigir solución a sus demandas, además de una entrevista con el presidente municipal, Carlos Bustamante Anchombo. Los antorchistas partieron de Palacio Municipal y se desplazaron en las avenidas alrededor del mismo. Colminada la manifestación, los antorchistas pasaron a entregar un nuevo pliego petitorio, dado que las autoridades argumentaron que el que tenían no estaba actualizado. Ante esta posición, los antorchistas denunciaron que no solamente se trataba de una maniura más para darle largas a sus soluciones, sino que también lo interpretaban como una burla hacia la gente que representan. Después de hacer entrega del documento para que las autoridades no tuvieran ningún pretexto para resolverles, los antorchistas advirtieron que seguirían con sus manifestaciones hasta que obtuvieran una solución. Informó para Antorcha TV desde Baja California, Jorge Rojas. Y ahora vamos con la información más relevante del país con nuestro compañero Eduardo Gómez. El país en corto. Antorchistas de la colonia Primero de Mayo denuncian ante la opinión pública la agrupación denominada Colonos Unidos por Macuspana. El día de hoy, antorchistas del municipio Los Reyes La Paz realizarán una manifestación debido a la negativa de las autoridades por resolver sus demandas planteadas, anunció el dirigente antorchista en el municipio, Fernando González Mejía. Ante la ola de represión y violencia en contra de los transportistas adheridos al movimiento antorchista, cientos de transportistas de la zona oriente se han sumado a la lucha en contra de los monopolios del transporte público. Luego de varias gestiones por el movimiento antorchista, ante el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se logró la autorización del reabastecimiento de dos calles en la colonia Unidad Antorchista. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Eduardo Gómez y no se pierda mañana el país en corto. Alumnos del Instituto Macuizóchil presentaron este fin de semana obras de body paint y obras de teatro, esto como resultados finales del curso de verano. Vamos con más detalles con nuestro compañero Sebastián Tanús. Artístico fin de semana se vivió en el Teatro Víctor Puebla, donde estudiantes del Instituto de Artes Macuizóchil, en la modalidad curso de verano, presentaron una exposición de 12 obras body paint y 6 obras de teatro como trabajos finales. El objetivo es brindar una educación integral, afirmó Héctor David Ávila Ortiz, director de esta institución antorchista. Lo que es el momento de preparar a la gente cultural, educarla y integrarla a la sociedad, para que el día de mañana estemos preparados para dar una mejor educación, una mejor lucha social hacia la que nos estamos viendo. Un funeral de muerte es una adaptación de la película inglesa con el mismo nombre, que corrió a cargo del escritor, director, actor y dramaturgo poblano Marco Polo Rodríguez. Y, el príncipe que lo aprendió todo de los libros del dramaturgo español García Lorca, fueron algunas de las obras presentadas. También señaló que los 25 jóvenes artistas que se graduarán, acudirán a las escuelas de zonas marginadas, donde no hay concientización del arte y la cultura, para que lo enseñen de forma profesional y como contribución social a la educación del pueblo pobre. ¡El ataúd se mueve! ¡Allá vení! ¡Te dejaré salir! Con información de Adrián Salazar, informó para Antorcha TV, Sebastián Tanuz. Antorcha TV, periodismo crítico.